Hasta tanto en el país no continúe bajando la curva de contagio de COVID-19, no se podrá hablar de flexibilización de las medidas restrictivas. Así lo expresó la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien dijo que de lo contrario habrá que ser cauteloso para evitar más contagios. Sin embargo, ya ustedes han visto que ha habido una serie de flexibilización, por ejemplo, en la hora de delivery, eso se amplió y así se seguirá, sobre todo en el sector productivo, para que entonces paralelamente pues vayamos nosotros enfrentando la situación económica, pero sobre todo la situación de salud. Sobre el tema también se expresaron otras autoridades quienes dicen que el país está obligado a mantener las restricciones por la situación de la pandemia y en ese sentido pidieron la colaboración de la población. El tema de la pandemia y de los controles sanitarios es un tema de vida. Si nos cansamos del toque de queda, nos cansamos de la vida. Entonces, hacemos mayor esfuerzo para que los controles sanitarios se mantengan, pero sin la colaboración de la sociedad es difícil. Sobre los hospitales autorizados para realizar pruebas PCR, pero que paralizaron estos trabajos, la vicepresidenta de la República dijo que se mantiene en comunicación con el director del Servicio Nacional de Salud para retomar este proceso. ¿Dónde podrían iniciar? Eso será la semana próxima, si Dios quiere. Este miércoles, Noticias S&N hizo un recorrido por varios de esos centros de salud y constató que de cuatro, solo en dos, estaban realizando pruebas de coronavirus. Raquel Peña afirmó además que el país está preparado para realizar 7.000 pruebas diarias, pero que no ha habido solicitud por parte de la ciudadanía para realizar esa cantidad. Jessica Soriano, Noticias S&N.